hola amigas sportrim bienvenidos al vídeo se filtran más como caos a la selección peruana de jorge fosati y las novedades con respecto a la selección peruana no tienen cuando acabar como se sabe el técnico y la bicolor el uruguayo jorge fosati dará su primera lista de convocados el lunes a las 4 de la tarde en la vidriena en una conferencia de prensa donde no se espera demasiadas sorpresas en sus llamamientos ya que como se los hemos estado avisando en vídeos anteriores la idea del charrúa y llamar a los futbolistas del núcleo duro de la blanquirroja para hacer las paces y unir fuerzas de cara al nutrido año futbolístico para el equipo de todos ya que como se sabe aparte de los cuatro partidos en mi todos este primer semestre tendremos la copa américa a medio año y lo más importante seis partidos de eliminaturas americanas a fines del 2024 es por esto que fosati querría repetir su estrategia cuando estuvo al mando de la selección uruguaya de fútbol allá por el 2004 cuando dejó de lado las rencías con varios seleccionados de peso de la celeste y así puede llegar al repechaje cuando estaban prácticamente eliminados del mundial de alemania 2006 es así que ahora trataría volver a hacer lo mismo con nuestra bicolor así lo informó américa televisión tres referentes de las últimas selecciones tres identificados con la blanca y roja y tres que al parecer jorge fosati quiere mantener en el radar paolo guerrero cristian cueva y carlos zambrano contaron que mantienen una fluida comunicación con el seleccionador nacional cristian cueva confesó que el mismo jorge fosati le hizo saber que espera su recuperación él me lo dijo que ellos están para ayudarnos a todo y yo lo agradezco bastante por eso y y me están ayudando la verdad que me están ayudando bastante empoderme aún estando en esta situación creo que considerándome creo que eso es algo que no lo voy a olvidar paolo guerrero contó que la comunicación con don jorge hoy es más que fluida como si se conocieran hace muchos años converso mucho con el profe se guasapean todos los días es verdad casi sí casi todos los días y todos los días sí sí hablo mucho con el profe para que una excelente persona la confianza que él deposita en mí es grande así que nada espero conocer no lo conozco el profe personalmente pero sean nuestras conversaciones parece que nos conociéramos de años y con zambrano fosati estaría esperando volver a ver su mejor versión ahora que está de regreso en alianza lip tras lo visto se puede entender entonces que fosati buscará llamar a todos los históricos de la blanquirroja armando la base sobre la cual insertar a varias jóvenes promesas de nuestro rompí como pueden ser piro quispe yo grimaldo eric noriega o incluso oliver son que tanto piden los fanáticos más jóvenes de la selección en redes sociales sin embargo la otra base en la que le gustaría trabajar es en la del actual campeón peruano universitario deportes así indicó el periodo deportivo gustavo peralta en el 1 radio activa la lista y lo que me comentaban en la previa de esa lista es que el competidor técnico de selección ha pedido las métricas de gps de 11 jugadores universitarios no quiere decir que los 11 van a ser convocados pero sí que la uva a tener el mayor número de convocados del torneo local a ti este y bueno los los cremas van a entrenar desde miércoles 13 los jugadores son romero corzo murrugarra cancha y concha polo orejas calcaterra valera ribera zarabia luego el escuchado se pudo conocer que el equipo crema serían llamados varios ex dirigidos cual técnico uruguayo como fueron digo romero aldo corzo marco zarabia nelson cabanillas andy polo jorge murrugarra álex valera jose rivera y ainson flores al menos de estos cinco serían llamados sí o sí este lunes en conferencia de prensa además estarán a la expectativa jairo concha y christopher gonzález que estuvieron antes en la selección peruana pero que no han tenido el mejor de los arranques en la actual liga 1 con la u de todas maneras el entrenador oriental la tiene clara y quiere iniciar con un equipo no desde cero sino teniendo la base del campeón peruano hizo los hombros de los referentes en la selección como son pedro galese carlos ambrano renato tapia y shimari tun andré carrillo y anluca la padula y paolo guerrero por lo que todo indica que jugadores que militen en europa o marcos lópez volverson no tendrían espacio al menos en esta fecha fifa de marzo según las palabras del técnico uruguay no soy de los que traigo o de los que sumo jugadores por sumar ver bien si especialmente este cuando se trata de futbolistas que están en el exterior traerlos si no tienen buenas posibilidades de que jueguen me parece digo como mínimo de ser la opción 2 va a jugar este pero si pasa algo con este es este si no es así este por el momento insisto yo no estoy hablando de son en particular estoy hablando de claro general sí pero hasta ahora yo lo conozco porque me como con él con todos trato de de estar al día desde que me nombraron técnico de la selección entonces lo hemos visto en dinamarca en su equipo lo hemos visto ahora en la selección yo no sé lo que diga lincha es un tema del hincha ahora porque no sé pero nunca estuvo tuvo creo que un partido en el banco pero nunca estuvo dentro de la cancha entonces yo no puedo analizar lo que no vi veremos si pueden tener chances de estar en las futuras convocatorias de la selección para la copa américa o las selectoras americanas por lo que por ahora todo que esperar bueno amigos esa fue la información al respecto que les teníamos de los futuros convocados o al menos los convocados ya de fosati o algunos que se rumorea que son básicamente una confirmación bueno porque ya se sabía hace bastante tiempo de que fosati quería contar con referentes como polo guerrero carlos ambrano incluso hasta crisis en juega en ese momento fosati se contactó con juega cuando muy pocos teníamos a cueva en la selección bueno porque no tiene equipo está lesionado supuestamente es operado o se va a operar y fosati lo tenía en cuenta no entonces será un poco contradictorio este mensaje porque él había dicho de que llamaría a los que estén en una buena condición esté cuando al fútbol no tengan equipo y en ese tiempo ni sambrano ni cueva tenían equipo o al menos están entrenando pues no pero si entonces irá el mensaje esa da la impresión que el mensaje fosati era ese prácticamente juntar a los referentes de la selección hacer las paces porque hay que decir que lamentablemente con reinoso esta interna la selección se quebró habían según se dice habían dos grupos en la selección los referentes por lo menos de los que por ahí no eran tan disciplinados digamos y los que sí lo eran aparte también estaban los jóvenes que estaban integrándose recién entonces habían varias facciones esperando eran dos grupos y marcados entonces no había una buena interna no no estaban todos juntos unidos por el bien común que era clasificar el mundial del 2026 pues no es fosati quiere hacer las paces con todos y primero es con el núcleo duro pues no o sea limpiar por un poco limar las perezas entre todos entre este grupo duro este grupo este grupo ya de consagrados y luego en los posteriores partidos o en la coamérica ya integrar poco a poco las jóvenes promesas aunque se gocea que también esta convocatoria de marzo llamaría algunos pero del medio local porque fosati ha sido claro salvo que le esté mintiendo bueno pero fue claro pues no si él no ve a un futbolista que está militando en europa ponte en españa en italia o cualquier liga europea no lo ve teniendo minutos en estos dos partidos eliminatorios amistosos entonces no lo va a llamar no por eso se vocea que por y marcos lópez no lo llamaría o incluso de la mls como miguel araujo o luis abran por no por ejemplo habrán muy pocas veces entra al campo de juego porque su banda izquierda que siempre les encuentra este alesander cales no que puede jugar como central por izquierda o incluso como es todo por izquierda debe ser bien difícil que por ejemplo habrán tengan minutos de juego si a calens está en óptimas condiciones igual pasa con araujo pues no si es que está sambrano va a ser bien difícil que araujo tengan minutos con la selección y según las palabras de fosati entonces no los llamaría si están en el extranjero no porque hacer un viaje tan largo que salgan de su equipo que están entrenando por más que sea fecha fifi no se va a jugar siempre prefiere que se quede en sus equipos que se entrando con ellos que sigan sentándose que se ganen el título de la toalla en donde se encuentra en el extranjero en vez de venir acá la bicolor bueno si es que no va a tener minutos y sobre todo son si son amistosos no si fueran partidos oficiales bueno pues no ya si hay que tener a todos porque en situación de emergencia no se puede estar jugando esa manera pues no pero en partidos amistosos contrario república dominicana y nicaragua que son rivales recontra inferiores como que no hay necesidad de traerlos de tan lejos bueno en parte que no va en la pena por eso es que también se dice que los libres son podría ser que no venga junto con marco lópez tampoco pues no sea casi todos los jugadores del extranjero que no puedan ver acción o que tal vez no vean acción o que tal vez o sea que no lo vaya a poner la cancha o lo ponga demasiado muy poco para que valga la pena un viaje tan largo no lo llamaría no solamente por son que no habló por por araujo por por abram por y por peña por ejemplo incluso puede ser por carrillo pues no lo único de carriles que si es parte del núcleo dura la selección después de eso este no entonces esto lo quiere hacer fosati saquea a mí me queda claro lo que quiere fosati para esta fecha doble de marzo lo que él pretende hacer ya se verá yo estoy un poco de desacuerdo porque yo creo que estos partidos amistosos se deben probar a nuevas caras pues no las que tanto pienga eliminatorias que si persiliza que si liber son que si les ibérico que si no se pensar hay tantos que piden eliminatorias a jóvenes a catalica de ellos erin noriega leonardo díaz este hay tantos muchachos jóvenes pero que la mori hinchas piden en las eliminatorias en lo que les ridículo pues no porque las eliminatorias son partidos ya por los puntos oficiales donde son partidos calientes y no son los partidos más idóneos para probar futbolistas jóvenes pero si los amistosos y mucho más contra estas débiles nicaragua y república dominicana que me parece que por ahí en esa parte un poco desacuerdo con fosati yo entiendo que él tiene su estrategia ya planteada hasta todo el año incluso todas las eliminatorias pero a mí una opinión particular no no me gusta esa forma de al menos está con los con respecto los convocados bueno yo entiendo que habrán algunas sorpresas por ejemplo si lo convocan leonardo díaz o a digo romero de la u no que son jueves que están las 23 con chamo el solar lo han hecho bien este y están en el mío local pues no entonces ya es mucho más sencillo que que venga oliversón de dinamarca por más que la liga en esa sea de mejor nivel que la peruana no tiene aquí nada que ver con el rendimiento el nivel de la liga donde juegue pues no bueno es lo que piensa así como piensa fosati yo repito pienso otra manera pero lo entiendo lo entiendo a fosati me pongo sus zapatos y entiendo por qué lo que quiere hacer pues no lo que él quiere hacer es que oliversó marcos lópez miguel arauco y así sergio peña vengan de tan lejos con horas de viaje dejando sus entrenamientos sus equipos de este de lado para que en acá a entrenar que dos días será dos días nada más 34 en total toda la semana o sea tres buenos entrenamientos para que encima ni siquiera que los pongan no tiene sentido en cambio se llama a los jugadores de acá leonardo díaz y el marlora este otro digo romero no sé josé rivera franco san de latos que está sano no sé otros más no esté de medio local matías lazo por melgar es mucho más sencillo porque no tienen que hacer horas de viaje en avión este van a ser más días más horas de entrenamiento acá por ejemplo porque se prevé que de la convocatoria dos días después este ya está entrenando en la vida algunos jugadores básicamente el agua por ejemplo pues es lo que se quiere es lo que pretende hacer fosati repito yo no estoy muy de acuerdo con esto yo traería a oliver son por ejemplo que estamos ver necesitamos ver cómo cómo puede acoplarse en la selección partido si bien contra nicaragua y república dominicana pero hay que verlo pues no igual otros jóvenes muchachos que lo opinen en la coamérica ping en eliminatorias ahora sería cuestión de ver bueno pero fosati no piensa así lo respeto respeto la forma de que él tiene de hacer las cosas le resultó en uruguay en ese 2004 este ojalá que resulte acá en perú más bien el repechaje ojalá que ahora sí con perú lo nos clasifica el mundial así que al final serán los resultados los que hablen pues no no será lo que opinen lo que tú opinen lo que él opina será lo que fue satisar que en la cancha si los resultados le dan la razón hermano quién somos nosotros para decirle qué es lo que tiene que hacer el uruguayo con un técnico de tanta experiencia y jerarquía nadie pero vamos a ver repito yo estoy un poco desacuerdo con esto de no llamar a los mejores jóvenes para aprobarlos fosete que tiene otra otra forma de pensar no tiene otro objetivo en estos partidos de marzo quiere limar las perezas con los del núcleo de la selección juntar que ya no hayan grietas que no hayan separaciones que no hayan times y iretes y en base a eso luego ya empezar con el trabajo ya intergando los jóvenes yo creo que en la coamérica porque también se escuchen sus declaraciones que por la coamérica sería su banco banco de pruebas bueno donde si llamaría a jugadores como lópez no peña a los jóvenes talentos con burlamaki por ejemplo en extranjero también en españa y sobre todo el versón que es lo que todo el mundo pide a la selección oliversón y quien te dice si es que de satis también bueno porque ayer hablamos de yerel de santis en alianza que la ha hecho que quiere representar a venezuela no tiene nada nada con perú pero igual desea la padula bueno la paula sin ser explícita sin decirlo explícitamente él quería a italia sobre perú cuando fue de gareca buscarlo él le dijo que no con satis también dijo que no a perú si a italia y al final del tiempo lo termina cambiando incluso la pueblo cuando viene acá a perú se enamora de la de nuestro nuestra cultura y ahora es más peruano que la papa bueno es parte de nuestra cultura futbolística peruana yanluca la padula igual puede ser con de santis no porque igual hay muchos no que hablan de que deja de santis que ya nos rechazó que el que a venezuela que déjalo ir hay mejores que él hay mejores que estamos llamando a ruidias por favor entonces igual puede ser con con de santis bueno tal vez viene acá el perú juegan alianza la rompe se enamora nuestra cultura y al final decide jugar por nosotros porque venezuela hacer no lo tomó en cuenta salvo algunos partidos amistosos y y de selecciones menores por lo que a día de hoy en teoría todavía seleccionado por perú entonces en el camino en este año hasta medio año hasta la coamérica podría cambiar de opinión según cómo le vaya con el perú bueno ojalá ojalá le vaya bien en alianza para que ganemos sobre todo un jugar la selección porque no va a ser de que le vaya mala de santis y los hinchas de lanza lo empiezan a amaldecir e insultar en redes y peor bueno pero se deprime este venezolano y no quiere ser nada con perú ojalá no sea el caso pero repito ahí podemos tener una una futura joven promesa para nuestra selección peruana y otros más donde aparecerán y ojalá que aparezcan más pero que nunca no porque lo que ayer se dio también con cristal fue lamentable la participación de cristal en la sub-20 fue paupérrimo fue lastimero de verdad la vergüenza ajena pese a que es nuestra nuestro equipo representando perú en el extranjero pues no ya tengamos de esto de las menores y todo lo que falta no vamos a repetirlo tenemos un montón de vídeos al respecto de qué es lo que pasa o qué lo que faltaría para que se reformen las menores en el perú pero es el punto que se debe tratar bueno entonces pensando a futuro de santis una buena opción igual espero que convocan otros jueves jueves talentos aquí en la liga 1 como leonardo díaz y tantos otros que pueden integrar ahora la selección peruana o al menos probarse bueno pero dime tú qué piensas al respecto qué piensas acerca de que fosati quiere llamar a la base de la un campeón y sobre todo a los seleccionados de ya de jerarquía de experiencia como guerrero zambrano tapia galese pues no la víncula también ya sabes que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y les respondo a todos ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos mañana más arras y toda la semana chau